¿Cómo que? ¿Cómo que? Estamos trabajando para ofrecer semillas y también introducir el curativo de curir, el casco de burro y el oster del pacífico para los pescadores artesanales locales. El principal objetivo es mejorar la condición de vida de pescadores artesanales a través de la introducción del curativo de moruscos. Con los esfuerzos de tres países, El Salvador, Honduras y Nicaragua, podemos lograr una producción estable y masiva de oster del pacífico. También en el futuro cercano habrá posibilidad de exportar oster del pacífico cultivados en Golfo de Fonseca. Además, el crecimiento de oster del pacífico es muy rápido. La condición del mar del Golfo de Fonseca es muy adecuada para el cultivo de oster del pacífico. En vez de los arriesgamos, no traer nada o traer, pero así cuando los trajeron ellos al proyecto, nosotros los ponimos a... De primero no ganábamos nada porque como no sabíamos nada, ya después fuimos ganando experiencias. Ahora tenemos menos pérdidas de las osteres. Más 있어요. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que más molesta es que uno, cuando andan los manglares, no toma agua. Y también la comida, porque uno se mete aproximadamente de 6 a 7 horas más o menos a los manglares sin comer nada y sin tomar agua. Entonces por eso la gente curilera es bien pechita.